Comenzas Meto DJ Una vez Siempre estuve en casa sin poder salir Quería ser mi dueño Y a ti te quería y no podía ver Que aquello era mi infierno Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar Tú no ves pelar Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y tinto mi cara Me pierdo la noche, me quedo en la playa Y suelto mi pelo y tinto mi cara Me pierdo la noche, me quedo en la playa Sé que te fascina que pueda salir con todos tus amigos Y no se te empurra volverme a llamar Jamás has existido Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre en casa loca por amar, loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora ya no aguanto más Ahora el tiempo me cambió Y suelto mi pelo y tinto mi cara Me pierdo la noche, me quedo en la playa Y suelto mi pelo y tinto mi cara Me pierdo la noche, me quedo en la playa Y suelto mi pelo y tinto mi cara Me pierdo la noche, me quedo en la playa Suelto un peor y lindo cara Me pierdo en la noche, me quedo en la calle Dime lo que sientes de este salvaje amor Haremos de cada momento Como si fuera el mejor Estar contigo es lo que deseo Llévame directa a tu fuego Aceleras mi pasión Estamos fuera de control Hoy tú eres mi obsesión Siete días por semana Hoy tú eres mi obsesión Haga lo que haga Haga lo que haga El roce de tu piel Siempre me hace vibrar Lo que aquí lejos de ti No podría sobrevivir Es lo que yo también necesito Tú eres mi destino Desesperada de amor Me embolsas al abismo Hoy tú eres mi obsesión Siete días por semana Hoy tú eres mi obsesión Haga lo que haga Hoy tú eres mi obsesión Siete días por semana Hoy tú eres mi obsesión Haga lo que haga Haga lo que haga Haga lo que haga No vuelvas a dejarme vivir Nunca sin ti Amor No vuelvas a dejarme vivir Nunca sin ti Amor No vuelvas a dejarme vivir Nunca sin ti Amor No vuelvas a dejarme vivir Nunca sin ti Amor No vuelvas a dejarme vivir Nunca sin ti Amor No vuelvas a dejarme vivir Nunca sin ti Amor Amor No vuelvas a dejarme vivir Nunca sin ti Amor Gracias por ver el video. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti. 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 No vuelvas ajarme vivir nunca sin ti. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti. Mira si, siempre no sin ti. Murillo a dejarme vivir nunca sin ti. Nuestro gracias. Anyway... You can touch, you can play If you say I'm always yours Come on Barbie, let's go party Come on Barbie, let's go party Come on Barbie, let's go party Come pick my roses Free from the flowers, honey from the bees I got a feeling I'm ready to release Roses are red and white, lips are blue Honey sweet but not as sweet as you It's invisible but so touchable And I can feel it on my body, so emotional I'm on the ride, on the ride, I'm a messenger I'm the victim of a hot love messenger Dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da The only thing it said was Dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da Dum-di-da-di-da, let roses are red Come with me baby, please fulfill my wish Show it to me truly, show me with a kiss Roses are red and white, lips are blue Honey sweet but not as sweet as you It's invisible but so touchable And I can feel it on my body, so emotional I'm on the ride, on the ride, I'm a messenger I'm the victim of a hot love messenger Dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da The only thing it said was Dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da That roses are red Dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da The only thing it said was Dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da Ah-di-da-di-da-di-da, ah-di-da-di-da-di-da Dum-di-da-di-da 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 Don't take my roses away Hoy te quiero hablar, te quiero llevar A un punto de cielo donde brillarás Sé bien de un lugar que te embrujará Toma de mi mano, vamos para allá Y mírale, 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 qué bien se ve Mírale, mírale, anda mírale Qué bien se ve Everybody dance, dance, come on baby, take a chance Come on everybody, let's dance in outer space Everybody dance, dance, come on baby, take a chance Come on everybody, let's dance in outer space Everybody dance, dance, come on baby, take a chance Come on everybody, let's dance in outer space Everybody dance, dance, come on baby, take a chance Come on everybody, let's dance in outer space Everybody dance En ese rincón yo me enamoré y aunque no lo quieras ahí te dejaré En ese lugar puedes tú soñar, toma de mi mano vamos a volar Mirale, 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 que bien se ve Mirale, mirale, anda mirale, que bien se ve Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Think of him is all I can, let the soul in me, my man Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Loving him is all I can, let the soul in me, my man Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Think of him is all I can, let the soul in me, my man Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Loving him is all I can, let the soul in me, my man I fell in deep love with a common soldier My destiny was sealed and written down They locked me up and all escape and then they told me To get a prince, you could wear my brothers' crown So deep, he is on my mind Don't need a prince of all I can I know he's the only one Don't throw my love away, yeah Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Think of him is all I can, let the soul in me, my man Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Loving him is all I can, let the soul in me, my man I saw the sailors, the early sun were rising In morning, Mr. My Smith, I came to meet A major army followed up behind him At last he came to set me free So deep, he is on my mind Don't need a prince of all I can I know he's the only one Don't throw my love away, yeah Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Think of him is all I can, let the soul in me, my man Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Loving him is all I can, let the soul in me, my man Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Think of him is all I can, let the soul in me, my man Daddy, daddy, boo-boo-bang, daddy, don't you understand? Loving him is all I can, let the soul in me, my man Bring a ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!